La creyente de nombre Cecilia Maribel Flores logró a Monseñor Romero para que intercediera por ella y su hijo ante Dios. Según la tradición católica, de forma milagrosa los dos sobrevivieron, según explicó el cardenal Gregorio Rosa Chávez. El milagro es de una señora que iba a morir al dar a luz. Ella, su hijo o los dos. Monseñor intercedió y se salvaron los dos. Vamos a conocer su nombre y seguramente su historia completa. Es un hecho maravilloso que fue analizado con muchísimo cuidado en Roma. Además, explicó que los médicos que atendieron a la joven madre no se explicaban las razones por las que habría sobrevivido junto a su hijo. Científicamente, ella tenía que morir o el hijo o los dos. Están todas las pruebas médicas, los análisis, las radiografías, todo está y se mandó a Roma. Los médicos tesimonearon también, se hizo un trabajo inmenso con toda la información y concluyeron que esto no tiene explicación científica, por lo tanto, aquí actuó Dios por intercesión de Monseñor Romero. Aún no se tiene la fecha de la canonización del Beato, pero se espera que sea en octubre próximo, junto al Papa Pablo VI, en un sínodo de obispos en el Vaticano, en Roma. Oscar Arnulfo Romero fue asesinado en 1980, mientras decía misa por los Escuadrones de la Muerte, que eran grupos paramilitares de extrema derecha, formados por militares y policías en uniforme, además de civiles, que atacaban a los opositores políticos al gobierno durante la guerra en El Salvador.